120 familias afectadas por las fuertes lluvias en el municipio de La Paz recibieron ayudas humanitarias por parte de la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan. Fueron en total 120 ayudas humanitarias entregadas en los barrios Brisas del Cerro, 19 de Mayo, las torres de Efraín Ovalle, Playa Baja y Florida. En el recorrido también se brindó atención médica para niñas, niños y adultos. Somos un gobierno imparable y por instrucciones de nuestra señora gobernadora siempre vamos a estar en cada uno de los municipios que nos necesiten. Hoy le tocó al municipio de La Paz, estamos acompañando al alcalde entregándole unos kits de alimento y unos kits de aseo y cocina a esas familias que se vieron afectadas en este municipio. Vamos a seguir recorriendo todo el departamento del Cesar porque queremos mandarle un mensaje a toda la comunidad en general y es que como gobierno departamental que siempre hemos abrazado con solidaridad a esas familias, lo vamos a seguir haciendo. Tenemos dentro del kit de aseo, tenemos papel higiénico, toallas de mano, pañales desechables, pasta dental, cepillos de dientes y en el kit de alimento viene bastante nutrido. Tiene 12 libras de arroz, tiene aceite de cocina, tiene leche en polvo, avena, tiene chocolate, tiene café. Es un kit de alimento que está bastante nutrido para brindarle esa, cubrirle esa necesidad a las familias que en este momento están atravesando por difícil momento a raíz de estos eventos naturales. Bueno, ese día se me mojó las colchonetas, se me perdieron unos chismes que se fueron porque ese día el agua no llegó y la niña se me estaba ahogando, la grandecita. ¿Me estás hablando del día? Del día 4. ¿El viernes? Ajá. ¿A qué hora? Eso fue en la hora de la noche porque eso fue como a la que hora fue enero que llovió, como a las 7 por ahí. Por ahí. Empezó a llover, duró 4 horas lloviendo. ¿A qué hora se inundaste? A ratico, eso fue enseguida bajando, como a las 7 y media empezó a bajar el chorro de agua y nada, que paraba la lluvia, se me llevó un poco de ropa, se me llevó unos chismes y no me acuerdo cómo agarrarlo porque estábamos toda tarea, los niños también estaban desesperados. Y se me mojaron los colchonetas y estoy sacándole y así estoy, he perdido hasta un tercio que tenía, se me quemó al caso de la lluvia, del río que se metió. Nosotros estábamos acá, yo hice la comida temprano, nos acostábamos temprano y eran tipo 7 y media de la noche cuando yo me levanté y nos encontramos que el agua no estaba por las rodillas. Y cuando yo me quise levantar para alzar las cosas para que no se me dañaran nada, no pudimos porque yo le dije a mi hermano que abriera la puerta para sacar el agua con potes. Y cuando nosotros abrimos la puerta, de una vez se metió todo. ¿Cómo vives acá? Vive mi papá, dos hermanos y mis tres hijos. Bueno, no lo esperábamos en verdad, o sea, para mí está bien, peor es nada, ¿cierto? Lo que cuenta es, mejor dicho, el apoyo, un granito de arena es poco, mejor dicho, eso es poco a poco, eso no es de ahí, mejor dicho. Bueno y que Dios le pague a todos los que estén ahí en ese, y que sigan adelante. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.